La calle Platícame, ¿qué estás haciendo, Jessica? Acabo de abrir el candado para desancarte ¿Qué es lo que vas a hacer? Cambiarla ¿Vas a cambiar a tu mamá? Sí Últimamente, ¿cómo ha sido la convivencia con tu mamá? ¿Sí la vienes a ver? ¿Te dice algunas palabras o nada? No, no, mamá me dice Cuando quiere comer, mamá me dice Hija, quiero comer o quiero agua Y ya, pues en la mañana le vengo a dar de comer ¿Qué tal, don Iseto? Aquí andamos ¿Cómo está usted? Aquí andamos, bien Qué bueno ¿Viene el trabajo? ¿De dónde viene? Estamos dejando a la maíz Ah, qué bien ¿Cómo reacciona ella cuando llegas tú con el plato de comida? Pues cuando llego a la mañana todavía está acostada Y ya cuando oye que ya voy a abrir el candado Pues ya, ya se levanta Y le digo, ¿quieres comer? Sí, me dice Bueno, entonces en este momento tú acabas de abrir Para darle su vestido a tu mamá Ahorita le estoy quitando el vestido y ya se lo puso Y ahorita le vamos a agarrar aquí Anteriormente ella como que no estaba consciente de que tú eras su hija Ahora ya te dice hija, ¿cómo te trata? Sí, anterior no me decía nada, nomás pues hablaba así entre sola Pues nada, ahí se está riendo nomás Ahí, la chica sola ¿Y tú cómo te sientes? A ver a tu mamá así Es triste Acá en la cubeta Acá en la cubeta Esta es una de las tantas tareas de doña María Sacar a su hija acá afuera Con la cadena puesta en el pie Y es aquí donde le hace el aseo Esto es lo que hace a veces mi mamá Lavarle los pies Y a veces la baña Y a veces pues como ella no se puede lavar su ropa la lava ella Tu abuelita baña a tu mamá Sí, o si no ella se baña sola A veces Pues como ahorita pues ahorita está medio descontrolada Porque pues no Ahorita mi papá no puede trabajar Porque se falleció un pie Y pues no tenemos dinero para comprar las pastillas Hoy estoy visitando a las dos hermanas Que viven encerradas y amarradas en estos cuartos La historia comenzó hace muchos años Cuando Griselda acudía a la primaria Fue cuando cursaba quinto grado de primaria Cuando empezó a presentar síntomas muy extraños Se aisló en un rincón Y desde entonces Griselda empezó a presentar trastornos mentales ¿Cómo te sientes, mamá? Mami, ¿cómo te sientes? Ahorita está enojada ¿Por qué? Pues no sé por qué Es que como no se han tomado las pastillas Se dice que de ella abusaron Y de ese hecho ella quedó embarazada Nació Jessica, su hija Quien actualmente sufre Al ver a su mamá encerrada Amarrada Y sin brindarle el cariño que ella desea Cuando esté enojada no te contesta No Jessica, le trajimos algunas frutas a tu mamá Y mira, aquí para que le digas a tu mamá lo que le trajimos Plátano, mango Y para ti también Gracias La uva ¿Te gusta la uva, Griselda? Sí ¿Sí? A ver, invítale a tu mamá Para que coma uva Se le antojaba la uva, ¿verdad? Aquí les trajimos unos kilitos de carne Mira, doña María, para que cocine Sabroso Gracias Por todo lo acontecido en aquel entonces Se hizo una investigación a fondo Pero jamás se dio con el culpable Del daño ocasionado a Griselda Aquí tenemos la CURP de Griselda Del año 98 1998 Del... ¿De diciembre? 9 de diciembre de 1998 Ajá Por lo tanto tiene 23, 24, va a cumplir 25 Va a cumplir 25 Cuando Griselda finalizaba la primaria Dio a luz a su única hija Jessica Fue entonces A partir de ese momento Ella jamás volvió a ser la misma Ella decidió aislarse Dejó de hablar Dejó de alimentarse Dejó de ser aquella niña simpática La cual acudía a la primaria ¿Qué es lo que necesitan en este momento? Comprarle Un medicamento No tengo ahorita dinero para comprar Se le acaba de acabar ¿Ese medicamento para qué es? Para los nervios Ah, ok Sus padres, de acuerdo a lo que nos platican Griselda corría Aventaba piedras Arrancaba a correr Y en ocasiones se les perdía Por esta razón ellos decidieron Encerrarla en este lugar Es aquí Donde está Griselda Encerrada A través de un candado Asegurando la puerta Ahí Es donde se encuentra Ella Acostada ¿Y lo consumen Las dos? ¿O nada más Griselda? No, nomás a ella Lo estamos dando Los dos, no Los dos, tranquila Esa se pone agresiva A veces Se enfurece a veces Sí Si uno se descuida Le pega Le pega ¿Cómo te sientes Griselda? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta la uva? Y aquí es donde se resguarda El misterio La pequeña Jessica Viene a ver a su mamá aquí Le otorga comida En ocasiones Sí la sacan De este lugar Amarrándole Una pequeña cadena Justamente aquí En el pie Esto Nos comentan sus padres Para evitar Que arranque a correr Y se les pierda Por este otro lado En esta choza de palma Que vemos Se resguarda El otro misterio El misterio De la hermana Virginia Quien ella también Inesperadamente Empezó a presentar Trastornos mentales Dejó de hablar Dejaron de tener Congruencia Sus palabras Y decidieron Encerrarla En este lugar Cuando sus padres salen Las dejan Totalmente Aseguradas Con un candado Ya posteriormente Estando aquí Las dejan salir Y en este espacio Es donde Ellas En ocasiones Deciden salir Correnos Griselda ¿Te gustó el mango? ¿Te gustó? ¿Te gusta que te peinen? ¿Sí? ¿Y cómo te gusta que te peinen? ¿En qué momento Ella dejó de hablar Señora? Ella nada más Dejó de hablar Pues sí Habla Ella sí habla Poco Sí habla De repente ¿Por qué? ¿Por qué? Paso yo Y Paz Quiero agua A ver Me dice Mamá Quiero comer ¿Quiere agua? O Me quiero bañar Ah bueno Ya le ponemos el agua Allá O sea que son momentos Nada más En los que Habla Deja de hablar Ya hago todo el medicamento Ya veo que no quiere Cuando está el medicamento Ella Habla Se ríe Yo sí tenía Pero me lo recogí a mi papá Sí Entonces Virginia es mayor Sí Y cuántos años tenía Virginia Cuando empezó a A presentar la enfermedad Como 10 años 10 años Tiene 10 años Y Virginia ¿Hasta qué año Curso la escuela? Bueno No los mandé a la escuela A ninguna No los mandé Es que Griselda sí la mandé Griselda la primaria ¿No? Primaria Ella sí aquí Pero no acabó Cuatro años Aquí apoyándolos Dona Niceta Doña María En este momento Yo les voy a hacer Entrega de este apoyo Económico Para comprar medicamento Y algunas cosas Que requieran Y espero Seguirlos apoyando Y a ti Jessica Aquí también te entrego Un apoyo Para que compres Algunas cosas Que quieras O tal vez te faltan Algunos útiles Para tu escuela ¿Cómo vas en la escuela? Bien Eso Qué bueno Échale muchas ganas Échale Pues yo le quería Pedir un favor A ver dime Que sí Podría servirme De padrino Ahora que salga De la escuela Órale no Pues yo encantado Fascinado De ser tu padrino Nos ponemos de acuerdo Órale Que se aproximen La fecha Y nos ponemos de acuerdo ¿Sale? Pero sí Claro que sí Eso platico Pero no se lo entiende Como que quiere hablar Pero no se escucha Quiere hablar Pero no puede No puede No se oye Estás enojada ¿Estás enojada Sí Sí Mírate ¿Te gustó el mango? Sí Estás sabroso ¿Verdad? Sí ¿Y en qué momento Empezó A comportarse Muy extraño O sea Que ya Decidieron ustedes Encerrarla No Ya después Ella Pues Cuando estuvo en la escuela Estuvo bien Se salía Cuando iba a la primaria Estaba bien Estaba bien Estaba bien Pero de allí Ella se fue a A trabajar Tengo un accidente Y la otra fue a un carro Y ya de allí Ya no fue a un carro Ya la fuimos a ver Y allí Estaba empezando mal Ya no se quería venir Ya después Hecho a Así a salir Sola Sola Me agarraba a carrera ¿Quién la alcanzaba? Iba por el monte Por aquí Y agarraba un monte Por ahí a salir O si no Lleva piedras En la mano Ah sí Cargaba piedras Las tiraba Una vez Salió a las 5 De aquí Joder con la gente Municipal A toda la gente Municipal Me la trajo aquí En su camioneta Y ya pues Le digo Luego tengo que amarrar Porque de qué manera La tengo Y así Ya estuvieron de acuerdo La tengo Segura Sí No, no Me dijo Iba a estar controlada Me dijo No se va a aliviar Nomás control El medicamento De por vida Por fin De por vida Por eso le estoy dando De por vida Las pastillas Las que se le acaban de coger Oiga Y cuando usted se juntó Con doña María Grisela ¿Cuántos años tenía? Ella tenía como Como 8 años Como 8 años Y Virginia No vivía con ustedes No, eso llegó después Eso llegó después Como tenía su abuela Llegó allá con su abuela Y después la abuela Lo vino a dejar aquí ¿Y ustedes Hasta el día de hoy ¿Saben por qué razón Ellas se enfermaron? ¿Por qué están así? ¿O no saben por qué? ¿Por qué perdieron la razón? Pues no, no No sé yo Con una curandera Las llevó Bueno, entonces La lleva con la curandera ¿Y qué le dice? Que no la podía curar ella Que lo que tenía Tenía nervios Él nos puede curar yo Dice Por diferentes medios ¿Cómo sanarlas? Sí, sí ¿Usted cree que le hicieron Alguna maldad o algo así? No, eso me dijo La curandera No Allá también me dijo La doctora Allá tampoco No la llevó Con un curandero Sí, la llevé Con un curandero ¿Qué le dijo? No, usted tenía que Traerla con un psiquiatra Qué bien Le dijo la verdad ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lle dijo Lle dijo Lle dijo Que se había Lle dijo Lle dijo Sí Griselda ¿Por qué le pegas A tu hermana? ¿Estás enojada O contenta? Sí A tu hermana A tu hermana A tu hermana Abuelita, ¿aquí cuando llueve se mojan? Sí, aquí me ando, cuando se moja aquí me ando aquí me ando aquí me ando a mojar, tengo que estar botando el agua para ver que todo se me botella acá. ¿Y aquí dónde consigue la leña? Pues la leña lo busca allá en el monte, donde encanta la leña y lo busca. ¿Es difícil cuidar de sus dos hijas? Sí, yo sí. Bueno, poniendo que Dios me la vide, los cuido yo. Nos vemos. Hola. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias. Bienvenido.